Un saludo a los que no estén con nosotros, chiquillos, a los de cada uno. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros. Un saludo a los que no estén con nosotros.